Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de Wordpress vamos a aprender cómo incorporar shortcuts o snippets a nuestro menú. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Aprovecho también para agradecer a todos los que me han invitado ya por medio de mi página web Un Café y además obviamente a quienes ya se han suscrito como miembros en el canal. Dicho todo esto, iniciemos. Aquí tenemos un sitio de prueba en el cual les muestro que tengo un menú estándar digamos y lo que vamos a hacer nosotros es incorporar una porción de código y funcionalidades para poner aquí diferentes alternativas. En nuestro caso vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner un contador de la cantidad de post que hay en mi sitio. Vamos a hacerlo entonces. Vuelvo a la parte administrativa de este sitio y lo que voy a hacer obviamente para arrancar es entrar a la parte de plugins y vamos a poner añadir uno nuevo. Aquí lo que vamos a tener que hacer es buscar los plugins que vamos a necesitar. El primero se denomina Shortcode in Menus. En este caso en particular una vez que se ejecute el filtro lo vamos a tener aquí primero. Voy a pulsar instalar como siempre digo en sólo unos segundos lo van a tener disponible y lo bueno de este plugin, ahí ya está disponible, lo voy a ir activando, es que no requiere ningún tipo de configuración. Es decir una vez que está instalado yo puedo venir acá abajo, acá lo tenemos disponible y fíjense que tengo sólo el botón desactivar pero no necesito digamos configurarlo. Así que es realmente muy muy simple de utilizar y nos va a dar muchos beneficios. Vamos a pulsar de vuelta en añadir uno nuevo. En este caso en particular vamos a buscar Code Sniped. Este plugin que están viendo, es este que está aquí, también es fundamental digamos es muy muy bueno porque nos va a permitir poner porciones de código dentro de nuestro sitio. Así que vamos a pulsar en instalar, en sólo unos segundos lo vamos a tener disponibles y listo para activar. Ahí está, voy a pulsar en activar y va a quedar listo para utilizarlo. Perfecto, ahí ya lo tenemos. Voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por las dudas quienes no conozcan. Un Shortcode es una expresión o un comando reducido que lo que hace es convocar a una porción de código y esas porciones de código que se denominan repetitivas, se pueden utilizar en varios lugares, se denominan Sniped o Sniped. Entonces quería con esto muy brevemente para quienes no conozcan que se entiendan. Los Sniped son pequeñas porciones de código que las puedo tener disponibles y los Shortcote lo que se hace es generar comandos reducidos para poder obviamente convocarlas y utilizarlas de manera muy fácil. Una vez que hicimos este pequeño paréntesis y se entendió, para el que no lo tenía presente, vamos a avanzar, volvemos al panel de administración. Teníamos nuestros dos plugins, vamos a ir ahora, fíjense que acá se crea un menú nuevo que se llama fragmentos de código. Fragmento de código, entonces, ¿qué es lo que me permite? Además de tener la parte de importar o vamos a ver cómo hacemos nosotros añadir uno nuevo y algunos ajustes, yo lo que tengo es algunos ejemplos y puedo poner diferentes tipos de código. HTML, CC, javascript. Vamos a hacer uno nuevo, entonces pulsamos en añadir uno nuevo. Lo que vamos a hacer es pegar aquí un código, lo voy a dejar ahí, muy brevemente y para que lo entiendan, lo que estamos haciendo es generar una función que se llama SC, de Shortcode, countPost y lo que va a hacer es simplemente retornar o devolver el texto entradas dos puntos y a continuación la cantidad de post que tengo en mi sitio con la característica que estamos mandando como parámetro que sean únicamente los publicados. Entonces toda esta función va a retornar entradas dos puntos y la cantidad de post publicados. Ahora para poder convocar a esta función digamos lo que hacemos es en esta línea que ven aquí abajo crear un Shortcode con este nombre con post que ya lo podría copiar en memoria así lo tenemos disponible y lo que va a hacer es llamar a esta función que obviamente es esta que está acá arriba. Entonces cuando convoquemos este texto se va a convocar esta función y se va a ejecutar. ¿Qué nos faltaría? Darle un nombre, así que vamos a darle un nombre SC, cantidad de post, el SC es por Shortcode y con eso le estaríamos dando el nombre. ¿Qué nos estaría faltando ahora? Aquí tenemos opciones, estas opciones son cuántas veces se repite este código, entonces ejecutar en todas partes este fragmento de código, ejecutarlo solo en las áreas de administración, ejecutarlo solo en la portada o digamos ejecutarlo solo una vez cuando se inicia. Acá obviamente esto lo podemos poner, generalmente no habría problema, es lo único que obviamente a más cantidad de lugares que yo ejecuto más carga para mi sitio. Yo creo que para este caso en particular no lo puedo ejecutar una sola vez pero si lo hacemos nada más que en la portada del sitio va a ser más que suficiente, es decir cuando el usuario ingresa se va a ejecutar y después si se va cambiando de páginas pero vuelve al inicio se va a volver a ejecutar con lo cual por más que yo vaya cambiando en este caso se podría refrescar. Recuerden que todo esto es simplemente un ejemplo. Una vez que tenemos el nombre, el código y esta parametría recuerden que podrían dar etiquetas acá abajo perdón y una descripción. Parece digamos trivial pero una vez que ustedes empiecen a generar muchos de estos códigos es muy beneficioso tener una descripción y etiquetas para poder localizado. Avanzamos entonces vamos a poner guardar los cambios y ya tenemos listo y disponible nuestro código. ¿Qué nos va a estar faltando? Voy a hacer una cosa, voy a cerrar esta ventana que teníamos de antes y lo que tendríamos que hacer ahora es crear el menú. Vamos a ir a apariencia, vamos a ir a menús y aquí vamos a ver el menú estándar que teníamos. ¿Qué es lo que van a encontrar de particularidad en este caso? Esto que ven aquí. Fíjense que se creó una porción que no está normalmente. Normalmente están las páginas, las entradas, un enlace personalizado o unas categorías. Bueno yo acá tengo variables de WooCommerce porque está instalado en este entorno pero éste se generó con el primer plugin que instalamos. Voy a abrir y lo que va a pedir es un nombre. Yo acá voy a poner cantidad de post y un código. Acá podría pegar un código directamente que yo quiera. Yo lo que voy a hacer es pegar obviamente el que teníamos creado count post y tener presente que para que se ejecute un shortcode siempre tiene que estar entre corchetes. Entonces lo que hice es poner el nombre que tenía pero lo encerré entre corchetes para que el sistema lo detecte. Una vez que hicimos esto solo nos falta grabar o acceder digamos incorporarlo al menú. Una vez que está listo ya acá lo tenemos disponible. Obviamente yo podría ordenarlo y dejarlo donde quiero. Lo que voy a hacer es simplemente dejarlo ahí a donde está ubicado y siempre recuerden guardar el menú. Ahí ya lo tengo guardado. Entonces con esto ya estaría listo. Generamos nuestro código. Lo insertamos en el menú. Voy a volver. Fíjense que es un que acá no refresque todavía. Entonces no está. Cuando yo refresque esta página lo que va a suceder es que me debería mostrar la cantidad de post. Fíjense lo que me ocurrió. Me mostró el código. ¿Por qué no lo ejecuto? Porque voy a volver hacia atrás. Voy a ir a la parte de fragmento de códigos y yo lo que hice es omitir. Acá lo creé y lo tengo disponible pero omití activarlo. Si eso lo pueden hacer cuando lo están creando yo lo voy a hacer acá abajo. Lo que hago es activar esta porción de código. Así que bueno tenganlo presente. Fíjense a mí me pasó. Olvidé activarlo cuando lo estaba creando y no quedó disponible. Ustedes pueden activar y desactivar cada uno de estos para digamos no consumir recursos. Yo ahora lo dejé activo. Ahora sí voy a volver acá. Fíjense que acá tenía esto que lo interpretaba como un texto porque no estaba el shortcut creado. Ahora sí voy a refrescar nuevamente y listo. Fíjense ahí está. Me dice entradas y hay cuatro. En mi sitio hay cuatro entradas. De hecho las las creé antes digamos de este tutorial para que lo puedan ver. Pero entonces quedó ejecutado digamos el shortcut. Lo tomó tomó el código y lo refrescó. Por las dudas para que vean que realmente eso está funcionando voy a ir a las entradas para que vean que son cuatro. Aquí la tienen. El hello world de siempre. Segundo, dos y tres. Perfecto. Espero que le haya sido de utilidad. Supongo que sí porque acá pueden después jugar ustedes con distintas alternativas. Si les fue de utilidad por favor como digo siempre para ustedes son solo unos segundos y a nosotros nos apoya muchísimo a los creadores. Bajen suscríbanse al canal. Suscríbanse a la campanita para recibir notificaciones. Déjenle like al video y obviamente me encanta recibir sus comentarios de apoyo o con dudas. Saben que a diario respondo a las consultas. Vuelvo a saludar y agradecer a quienes me han invitado un café por medio de mi página web y obviamente a los que se han convertido en miembros del canal. Los dejo aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena y el tutorial anterior de WordPress. Muchísimas gracias a todos los países que me apoyan. Un saludo. Chau.